Dios a quien le reza, a mi quien me valora Dolor de cabeza, rutina y canciones Tu futuro empieza, cámbialo tu ahora Consigue lo que quieres y te lo propones Dios a quien le reza, a mi quien me valora Dolor de cabeza, rutina y canciones Tu futuro empieza, cámbialo tu ahora Consigue lo que quieres y te lo propones He vivido cosas que tal vez no debería, dije lo que no debía y ella no lo merecía Celebré derrotas y lloré por una viva, en las buenas mil, en las malas mi familia Niña, ese culazo con esa actitud nos renta, no es lo guapa que eres sino que lo sabes Mi música es esencia y nunca estará en venta, cada vez más vacío el colegio más lleno en los bares Los que siempre salen por la puerta grande, alcohol de etiqueta, nuestro pan de cada fin de Charlie Solo se defiende, royal por norma, hay un desguace dentro de su cráneo que impide que duerma Yo en forma, me defiendo como puedo, nada os pido, chavales indomables beben más de lo debido Lo he vivido, ah, todo es tan perfecto, pis a blog, jabonito, garito, invito a un cóctel Salgo invicto, golpeame, resisto los impactos, yo a estilazos perfectos pisoteo con mi tractor exacto Mis rapeos son terapia pa' revivis y el tiempo en que estoy parado es la ventaja que os doy gratis Claro que si chica, conozco el rollo y el juego y un mundo de diversión forever, si quieres te llevo Caminando calmado con tres o cuatro fieles, rospita, tallaes y rap, xxl Me rodeo de buena gente y de malos humos, viendo el sol salir tras la ventana mientras fumo Calada tras calada mientras pienso que valoro lo que quiero y pierdo todo lo que tengo Le pido al calendario que me dé algo más de tregua, no quiero que te vayas de mi lado ni de la lengua Cuando crece la fama la humildad siempre mengua, estoy perdiendo el tiempo cobrando mis deudas Las mejores canciones salen desde el pecho, me gustan las tapas y el trabajo bien hecho Podría irme mejor y no me quejo, cero cuentas pendientes para cuando sea viejo Devuélveme el tiempo que perdimos juntos, colegas bastantes, amigos caben menos Ando madurando, enderezando el rumbo, la envidia hace que no veamos lo que tenemos Ellos se vale o no se vale, todos me suenan vacío, si tuviera que copiar algún estilo sería el mío Yo un vago y si me pongo lo consigo solo, pero yo a ti de verde que si tu nada que ve conmigo Convivo con el hijo puta que hay en mi escondido, destino sencillos tiro, yo solo hace ruido Malfario para esos malparidos tío, no se si creerás, como este ni Dios Fue que bajo y dijo nunca serás yo, dedícate a otro asunto Desde entonces me conformo con poco, no morir pronto, pobre del que fía, sufrirá llegados a este punto Allá afuera esos cabrones te traicionan sonriendo En crisis, delgaditos, en el chasis, en la cima, si, 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 yo, yo, tu junkie, tu minosis Joder, de nuevo un día gris en este oasis, ingeniero de castillos, en el aire, ingiero a whisky Chica, ¿y tú de qué? Eh, eh, ¿y tú de qué? Eh, 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 ¿y tú de qué? Chica, 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 chica Eh, tú de qué, de qué, de qué, de qué, de qué, de qué ¿Tú de qué? Eh, eh, ¿y tú de qué? Eh, eh, ¿y tú de qué? Eh, eh, ah Mira, yo solo Las ansias de escapar y la nostalgia enamoradas Palabras y palabras que nunca dicen nada Quiero bajar el malestar que me molesta Para estar bien y jamás por mojar raga Si me lo propongo, lo cumplo, te lo juro Es confiado de primeras, no un chulo Que apenas quedan ruinas de lo que hubo Y antes que hablar filipolleces me quedo mudo Dios a quien le reza, a mí quien me valora Dolor de cabeza, rutina y canciones Tu futuro empieza, cámbialo tú ahora Consigue lo que quieres y te lo propones Dios a quien le reza, a mí quien me valora Dolor de cabeza, rutina y canciones Tu futuro empieza, cámbialo tú ahora Consigue lo que quieres y te lo propones Yo oigo Royal Underground o Business Class Estoy en paz conmigo mismo que os jodan a los demás Tengo las manos y la conciencia limpias Los pies sobre la tierra y este rollo macarra que jamás tendrás Especialista en dejar cosas a medias tú Tápate esa cara, chaval, se te ve la envidia Ya es día, toyacones, de que miréis desde abajo Ojo por ojo y que me exijan lo que yo exijo Estoy borracho con mi gente Celebrando cualquier cosa Con pocas ganas de pensar y muchas de reír Tiel a lo de siempre, dando todo por mi empresa Nos conoces, primo, son ya unos años aquí CaniRapKids, crecí con la clave Bandits Vivo en Zephyro 1, acá, aparte los yonkis Y no lo hago por el hip hop, ni por ti, ni por mí Lo hago por pasar el rato así de fácil Chico, ¿y tú el qué? Eh, eh, ¿y tú el qué? ¿Y tú el qué? Eh, 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 ¿y tú el qué? Eh, eh, ¿y tú el qué? Eh, ¿y tú el qué? Tú, tú el qué? Chico, 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 chico ¿Y tú el qué? 2016 De corazón como siempre De corazón como siempre De corazón como siempre Ah